buenas a todos soy rox bienvenidos a ringworld campaña sanguífagos seguimos un día más aquí un día lluvioso tenemos el clima antinatural todavía no sé cuándo acabará vamos a verlo han pasado 4 con 2 días y eran 18 bueno bueno vamos a tener un par de semanas ahí con esta lluvia fea pero nada pasa nada bueno pues nada seguimos un día más tenemos los dos refugiados que los hemos acogido en la colonia temporalmente durante creo que eran siete días o algo así de todas formas tres colores de amortisueño hay que hacer esto ya de todas formas seguramente esta peña acabó convirtiéndose en comida seguramente cree que éste era peor creo creo que éste era peor así que puede ser que éste pues acabe acabe mal a ver tenemos aquí una alerta con lo necesitan mortisueño los tres colonos justamente a ver cómo van de mortisueño a la verdad que se llevan fatal la extenuación el género de mortisueño pasar demasiado tiempo sin mortisueño provocará la extenuación mortisueñante que degrada masivamente la capacidad física de una persona vale vamos a hacer un sarcófago vale pasa que van a estar durmiendo dos o tres días a lo mejor hay que conectar a la corriente en serio joder que que cutrada no vaya vampiro vampiros cutres tío que no pueden vivir sin electricidad a ver y no puedo hacer una cama directamente o algo así una cama en plan a la cama de mortisueño no no se puede hacer eso te haya tú pensado bueno vamos a poner tres a ver son 300 de acero y nueve componentes de acero tenemos de sobra componente también tenemos de sobra vamos a hacer los tres más donde los meto pues no lo sé no lo sé porque aquí en teoría venir las hidropónicas podría ponerlos en las habitaciones de momento mira uno en cada habitación y ya está así no nos molesta nadie ahí ya está y como ya tiene electricidad y todo lo perfecto vale vale el tema de habitaciones está ya todo preparado todo listo sólo falta construir esto vale estos dos tienen su propia habitación joder macho los vais a despertar todo el rato de verdad oye alguno de vosotros es nocturno no verdad resistente optimista no ninguno es nocturno vale este sí que es el luchador este bueno no no tiene el de buffo de luchador sin arma cuerpo a cuerpo bueno es igual bueno el de buffo era con arma a distancia creo vale esto ya está preparado y estos dos que hacen vale cortando a ver vamos a aprovechar que tenemos estos dos peleles vale y hacemos el mortisueño no sé cuánto va a durar el mortisueño pero me suena que eran varios días no va no va a ser algo rápido vale tenemos esto también que puede ser o sea puede darnos buffos y cosas así vale pero de momento no voy a hacer nada esto lo guay es hacer una sala única exclusivamente para eso y este tío está al límite jajaja este tío hay que ir sacándole el limitar comida sencilla el pondría pasta pasta nutritiva de esa pero no sé de dónde lo vamos a dejar así a ver este prisionero está en plan granjear hemógeno correcto ahí está diferencia y con esto vale cuando son bajos vienen aquí y le chupan el directamente vale no prefiero granjear el hemógeno sacarle el pack y hacer lo que tengamos que hacer vale aquí hay uno ya tenemos ahí el charco eso lo ha hecho buena herpes vale este va a ser pues para herpes pero es que no vamos a poner establecer a herpes magistral dios mío el de pavo batido se pueden reinstalar vale bien 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 este va a ser el de pavo a la que nos lo ha hecho magistral el pavo lo ha hecho magistral el tío vale bomba de psicofluido esto para que vale tío no sé ya lo iré viendo a ver sé que podemos construir cosas alrededor y le va dando buffos y cosas magistral madre mía tío dos magistrales joder vale pues ya los tenemos hoy están guapos están guapísimos a ver pavo a comenzar el mortisueño venga cuatro días hace ruidos tío que mal rollo no con los ojos rojos te queda todo el miedo los goblin los ves de cerca o sea tú te ves este bicho de cerca y es que te da miedo tío que mira qué cara bueno esto no da tanto miedo ala ala madre mía hemos visto cosas raras bueno el pavo ya está aquí metido vale faltan tres días vamos a hacer lo mismo con herpes está aquí cogiendo arroz le queda muy poquito hasta el 5% a ver lo bueno es que se vayan turnando vale sería lo ideal que se vayan tornando y no tener toda la colonia parada fallo mío porque si lo hubiera hecho con tiempo hubiera metido ya uno a hacer luego a otro y tal pero bueno ahora están todos al límite vamos a intentar alargarlo todo lo que pueda y ya que yo que sé quedan otra cosa pues más cositas no sé si poner ya las hidropónicas de momento no me hacen falta o sea de temperaturas fuera vamos bien hace calor pero va bien la cosa o sea no hay problemas de temperatura para las plantas y tal algodón y estas de aquí van bien el arroz va bien también o sea de comida de momento estoy viendo aquí tenemos 800 de arroz no está mal 200 de carne y queda un poco de carne humana o sea lo que es la comida de momento bien lo que no estoy viendo son raciones porque no hay raciones tío estoy que son subirlo un poquito más esto es esto es la caníbal vale que suspenderla de momento y está la sencilla que puede hacer de todo menos la caníbal la humana vale vamos a hacer esa no sé quién está en cocina en cocina pero estaba pagó solamente voy a poner este tío para el 1 1 usted tiene muchas cosas en 1 voy a poner aquí un 2 cultivo un 2 para dejarlo así de momento vale sí en verdad los dos pueden cocinar cobia sencilla perdonad que estoy volteando madre mía vale esto aquí tal tal vale smith sí que lo podría llevar a hacer bastante minería que tiene bastante y aprovechamos y sacamos aquí un poco más de acero y todo eso creo que aquí puedo picar sin problema de esta forma no voy a quitar eso de momento voy a picar esos dos solamente y el oro no lo quiero picar aún por el tema de que momenta el valor de la colonia y los ataques pueden ser más grandes o sea todo esto lo tenéis en la wiki para investigarlo y veis porque a veces no pico algunas cosas y otras sí cuando tú ves esto diré a coño oro voy a picarlo todo no no lo piquéis todo o sea se aumenta el valor de la colonia y el asalto que venga va a ser más fuerte hay un pequeño multiplicador y una fórmula matemática que está en la wiki de ringgol y lo podéis ver igual es una chorrada pero bueno por si acaso tampoco influyera mucho el 2 de oro o sea más o menos esto que se queda aquí no en plan cómetelo tío no puedo no tengo piernas golpe de calor que igual se me muere el tío eh claro es que 37 grados no me digas que hacemos con ese pavo lo muevo a otro sitio no podría tener aquí tirado en verdad no aquí en el taller aquí tirado voy a moverlo es que aquí el pobre va a salir un calor aunque bueno aquí dentro dice 36 grados tiene que ser aquí dentro dentro del comedor tener al prisionero a ver no es lo ideal pero es que otra cosa no se me ocurre en el congelador no que se me muere de frío voy a traérmelo aquí me da un poco de cosa tenerlo ahí suelto ahí muriéndose de calor tampoco quiero que se muera eh o sea lo estamos manteniendo con vida por algo a ver lo voy a tener aquí vale prisioneros y esta de aquí a ver tío estás por ahí venga a ver voy a quitar esa vale y ahora a capturar venga llévatelo se va a morir de calor el pobre cómo va el mortisueño le quedan tres con dos días vale esta gente cuánto le queda está al 4 con 4 estoy por llevarme a herpes ya eh estoy por meter un bufo de estos de guiar aconsejar convertir guau guiar aumenta la certeza nada eso está bien todos tenemos certeza 100% que yo sepa certeza 100 bueno ahí está guía de la certeza sí lo puedo aconsejar predicado de salud esto que hacía la fuerza para una persona enferma de día a través de la tasa de curación de heridas y la ganancia de inmunidad no no me hace falta de momento vale voy a aconsejar a tío dónde está tío voy a aconsejar a tío pero era aconsejar o guiar espera guiar que hace la certeza vale aconsejar vale anular efectos de recuerdos tristes ven aquí tío toma un consejito eh vale mejoró en 8 el humor vale bien muy cómodo opinión aconsejado más 8 perfecto tío vale herpes pues termina la tarea y después de eso vas a comenzar el sueño muy bien eso ahora a dos mil chavalote se puede cancelar no despertar ahora me he dado una utilidad si despertante enfermera vale me parece bien dejamos a tío que aguante de momento a cuánto está hasta el 4% aún aguanta aún aguanta y qué más hacemos de mientras voy a dejar un poco a ver está trateando el tema de volumen y todo esto creo que me pasa un poco con el tema de la música creo no estoy seguro voy a dejarlo así es que no sepa que lo tocado lo escuchaba flojo no está haciendo nada esto está durmiendo bueno está limpiando solamente se puede investigar me da mucho toque esto que lo he visto antes de empezar a grabar y se me olvida cambiarlo a ver ahora con techo se está lloviendo encima de una piedra entonces me da toda la rabia que está lloviendo ahí no me preguntéis por qué porque no lo sé pero me da rabia vale vamos a ver si lo tapa tío no lo va a tapar y alguien tiene que cocinar todo esto ahora ya lo han tomado perfecto que me da mucha rabia que esté ahí cayendo unas gotas y no van a ningún lado queda un poco raro estás al menos por yo que se lo estás viendo ahí que cae el suelo más o menos da el pego he aumentado el volumen del ambiente o sea tenéis escuchando el juego con lluvia relajante verdad mola bastante sonido ambiental de fondo super tranquilo la verdad es que mola bastante así sin música no sé me estoy en paranoia ando creo que haríamos bien en hacer otra estante de pizarra porque hay comida por los suelos no me gusta tenerlo por los suelos me cago en el perro que se está comiendo la carne humana tío perro no joder este botón aquí toma el colocado joder tina mira a ver que esto no aquí esto está aquí mal eh muy que se se ha colapsado y todo a ver cosas del unity supongo no tendrá puesto esto autoajustable este tío está sin hacer nada cómo va tío 2,6 lo voy a mandar ya eh es que no quiero que se ponga chungo y paga cómo va pff que le quedan 2,6 días tío vete a dormir vete a dormir vete a dormir ahora los tres durmiendo haciendo el mortisueño ahora jugamos completamente con nuestros invitados que bueno hacen algo están aquí haciendo cosas hums no hace nada pero bueno eso se puede corregir a ver hums tienes adiestrar cazar pues mira te podrías ir a cazar eres luchador tú eres el luchador no tú no eres el luchador pero tienes un 8 en cuerpo a cuerpo no está mal y el otro en tiro un 0 también los dos sois bastante inútiles de todas maneras te vas a poner un arco vale te vas a llevar el arco y vas a cazarme algún bichillo por ahí yo que sé para tener carne sabes que solo tenemos arroz a ver vamos a ver la fauna madre mía si no hay nada tío puede ser por el clima antinatural que no tenga tantos animales puede ser vamos a cazar al avestruz 100% vale pues no hemos dicho nada esto 100% vale pues el dromedario el dromedario no te va a hacer nada tira por él hums cocinando no tío ve a cazar ve a cazar eso es un poco de carne tío esto es cemento verdad si esto es hormigón vale podemos sacar a cero tontamente no mucho pero luego sacaremos coño si que se ha ido lejos ¿no? a ver la tírale a ver si le da alguna eh madre mía tío muy ridículo eh eh no no se ha pirado se ha pirado el mapa tío joder pues nada no hay carne tío no hay carne la iguana no la iguana no da nada de carne paso de cazar la iguana sinceramente a ver ¿qué estamos investigando? estamos investigando herrería haremos fermentación de cerveza también y lo diablo también bueno no sé si me hace falta nah yo creo que y lo diablo ahora no siembra de árboles no lo he hecho todavía eh de todas formas bioma local de todas formas ¿puedo plantar cactus? tengo aquí uno por ejemplo ¿puedo plantar cactus? no estaría o sea no sé la mala idea sí que es verdad que tenemos muchas zonas de tierra mira 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 aquí aquí se pueden plantar cactus tío estaría muy bien plantar unos cactus eh y aquí mira mira ¡buah! estás enorme eh estoy flipando con las zonas de cultivo no hay ni una verde oscuro eh vaya tela el desierto nada fértil bueno solo hay tierra normal es igual sigue creciendo pues pondré cactus y ya está aunque sea en zona amarilla creo yo le afecta mucho la fertilidad a esta cosa cactus saguaro requiere un 5% de fertilidad y es sensible un 0% o sea que se la suda se la suda o sea puedo plantar aquí en lo amarillo o aquí incluso en la base mira incluso aquí se la suda tío pues no después de esto haremos la siembra de árboles ¿eh? maceta de bonsai que chulo yo creo un bonsai esto es de algún DLC ¿no? sí de ideology igual que el sauce creo que también ah pues no no me acuerdo si hay más árboles lo vamos a poner ¿vale? de momento herrería venga investiga muchacho ¿cómo va pa' oa? le quedan 2 con 3 días 2 con 8 y 3 con 3 bueno nada esto poco a poco ya irá saliendo a ver vamos a ver una cosa los horarios de esta gente es que no trabajan nada tío a ver voy a ponerles 4 horas de trabajo seguidas un poquito de descanso luego recreación voy a ponerle por aquí una horita vale aquí otras 4 horas vale algo así nada trabajo nada trabajo nada recreación nada y a dormir más o menos tampoco lo voy a tener ahí súper explotados que si no van a estar ahí tocándose la breva y no tengo muchas ganas ¿cómo va este tío? bien va bien perfecto ya está ya no tienes calor 21 gradetes aquí con la luz esta oscura ya no estás ahí tirado en la cueva esa misteriosa haremos una prisión de hecho me hará falta dentro de poco una prisión copiaré esto tal cual bueno la prisión la haré la prisión la haré de 2 por 3 las habitaciones estas son de 3 por 4 las haré más pequeñas no hace falta tenerlas tan grandes pero bueno todo durmiendo madre mía y qué hago yo de mientras no sé esto lo tenemos bien todo sí cuánto tenemos en la mesa 72 ¿por qué tan bajo? ¿se va por el suelo? taller horrible la misión del desertor uy no no esto no no me interesa esto contra el imperio no no me interesa tenemos que hacer esto también que no se olvide que Pao va a ser vasalla lo que no sé que tendremos que darle al imperio como nunca he jugado tanto a royalty no sé muy bien qué va a pasar disculpadme es que estoy botezando porque estoy grabando a una hora un poco rara o sea no es rara pero son las 5 y pico de la tarde pero no estoy acostumbrado a grabar a estas horas y como que no me he tomado ni café ni nada llevo sin tomar café una semana por ahí y la verdad es que se nota estoy como un poquito desintoxicándome no hemos hecho proyectos de esto ¿verdad? no no hemos hecho ningún proyecto de ni de tela ni de escultura podría hacer alguna para el comedor o las habitaciones quedaría chulo algún aquí en medio que se quede bonito más o menos ¿esta gente hace algo de arte? sí el mid hace arte pues mira voy a ponerle voy a dejárselo en 3 vamos a poner aquí un proyecto una escultura pequeña terrorífica joder no no de pequeña me llama la atención terrorífica a ver que chupa 100 de componente no me hace gracia bueno esto son 50 vamos a hacer una terrorífica a ver que es esto a ver detalles acero madera no vamos a hacerla de cualquier bloque de piedra ya está me sirve y una pequeñita ¿por qué no? hay que hacer siempre pequeñita de madera no y de acero tampoco ya solo de piedra vale pues ya está que lo hagan cuando quieran ya da igual no me corre grisa ahora sí que me corre prisa es mí no no vamos a dejarlo tranquilo vestimenta andrajo o sea es verdad esta gente vino sin ropa es que tampoco tengo yo mucho cuero a ver tengo aquí un poco de cuero liso cuero humano también importante no sé qué pensarán al ver ahí piel humana carne humana por ahí también había antes estarán diciendo ¿dónde cojones en eso nos hemos metido? esta gente se come a la gente o qué está pasando son vampiros tío que son chungos están aquí jugando a laguna yo no se he puesto bueno están haciendo lo que quieran ala a seguir investigando tarda mucho este pavo ¿eh? ¿cuánto tiene? pues tiene un 5 no está mal uy esta no llega aquí a ver tendría que ponerlo aquí vamos a cambiarlo de sitio eso es ahora sí que llega ahí vale perfecto todos tienen 2 todos tienen 2 perfecto ahora sí importante eso hay que echarle un ojo de vez en cuando bueno pues nada está siendo el episodio más aburrido de todos creo yo vamos a ver como a pagoa 1 con 3 días todavía podríamos hacer ya ¿cómo tienen esta gente a la construcción? pues no está mal tienen los 2 son 4 pero ¿cómo vamos de bloques y todo esto? mal vamos mal de pizarra poco no hay nada de arenisca y 95 de mármol pues chumachos a hacer bloques de todo un poco vale 20 areniscas y 10 de pizarra miren todo lo que hay aquí tío o sea aquí hay un montón a ver quién lo hace a ver fabricar pues ninguno ninguno y además tienen niveles muy bajos mal rollo con eso mal rollo con eso bueno a dormir otro día más es que paranoia esto las lucecitas ahí de colores demasiado paranoia a todo despertar voy a poner el auto ¿no? a todos cuando esté completado con lo despierto es que si se me olvida me has traído durmiendo infinito 21 horas vale hoy bueno pues nada aguantar la comida todo lo que podáis ah me habéis dejado un comentario que haga doble puerta lo sé vale ya lo haremos de momento se queda así a ver la puedo hacer ya pero me da pereza tío no tengo los bloques bueno sí que tengo bloques de arenisca sí que tengo sí este está picando piedra vale perfecto pues mira vamos a hacerla ya vale estructura muro de arenisca la voy a hacer la voy a hacer aquí la doble puerta vale y esta de acero sí esta de acero pues la voy a hacer también de arenisca mismo es que va a ser muy quiero una automática no tengo puertas automáticas aún será posible que no que no no las tengo tío bueno es igual nada pues la hago de piedra a ver va a ser un poco F bueno voy a hacer de acero también va a ser un poco F pero bueno yo que sé más o menos lo bueno es que a ver ya está más o menos o sea solo hay que poner esto y ya está poca cosa construcción fallida me cago en la leche vale doble puerta a ver no cuesta nada hacerlo y la verdad es que te ahorra un poco de tampoco tanto o sea es que es un poco chorrada esto está a 15 grados bajo cero o sea a menos 15 vale ellos abren la puerta se pierde un poco pero enseguida se regeneran ¿qué pasa? que no me hace falta o sea estoy petado de energía ahora mismo luego en el futuro sí me hará falta pero bueno de mientras pues puede estar aquí sin problema a ver termina de construir que me estaba poniendo los nervios ya está entonces cuando habrán una se calentará un poco la zona pero solo se calentará este pasillito y no se irá fuera el aire es lo bueno ¿vale? y este bicho tío lo haré pienso o algo es que no no quiero que se coma la carne todo esto que hay aquí lo que tampoco tengo muchas medicinas esto esto hay que cortarlo tío se supone ah míralas digo se supone que las estoy cortando claro que no se están almacenando aquí a ver aquí se meten packs de homógenos y medicina herbal también ¿por qué no lo tenía puesto medicina herbal? droga no hace falta que meta pero la hierba sí tío o sea hay que hacerlo sí o sí hay que hacer un hospital también madre mía tengo que hacer muchas cosas solo me ha hecho uno el pavo pues nada ahí se queda pavo venga tres horitas va dos va a despertarse ya vamos pavo venga pim pam dale caña ahí va venga se despierta pavo hace dos cosas y termina un episodio ahí está perfecto mortisueño eh pero está al 85 tío pero es que está al 85 no es posible está bien ¿no? claro igual lo puedo dejar hasta el 100 quitarle el auto está bien pavo o sea no tiene no tiene nada tío ha terminado conmigo no puede ser esto está mal tío si si ha vuelto o sea se liaron se hicieron pareja se liaron luego rompieron y se volvieron a liar no puede ser que esto siga metiendo con debufo tío o sea esto está mal esto es un bug bueno un bug es que no tiene sentido que cortes y luego vuelves pero si es triste porque cortaste hace un mes es que no tiene sentido o sea no es un bug exactamente porque son dos cosas distintas entonces el juego pues interpreta cada esto independiente de cada uno pero no debería ser así al menos en la relación es como el de buf tengo hambre pero he comido hace un rato pero el de buf he estado hambre no sé tío son cosas raras a mí eso no me termina de convencer pero bueno yo que sé ya cada uno seguro que hay un mod que lo arregla por cierto ya vi creo que ya lo dije pero ya vi el mod de la zona de limpieza no lo he puesto todavía ni creo que lo ponga pero bueno ahí está es que estaba bugueado o algo así no funcionaba bien bueno 26 minutacos corto ya pago ya se ha despertado falta hair pitch 6 horas bueno se va a levantar ya también se ha pasado muy rápido esto pero bueno cortamos aquí episodio muy aburrido lo siento mucho gente no es culpa mía es ring wall simplemente a veces tiene momentos muy épicos y a veces tiene momentos muy aburridos como en este caso que no hemos hecho absolutamente nada solo la doble puerta y picar un poco por ahí y ya está bueno pues nada espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente adiós